Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. ¿Cómo va su día? ¿Lo han aprovechado estudiando mucho y divirtiéndose con nosotros? Muy bien, es hora de continuar. Hoy vamos a platicar de un problema muy grave al que todas las personas del mundo nos enfrentamos diariamente. El deterioro ambiental. En esta clase conoceremos las causas y consecuencias de la contaminación en el aire, el agua y el suelo. Pero también aprenderemos qué soluciones han descubierto los científicos para revertir los daños causados. ¿Listos para comenzar? Preparen papel y lápiz y pónganse cómodos. Y vamos a escuchar un consejo de ajo listo para lavar nuestras manos correctamente. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón. ¡Durante 20 segundos! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hoy vamos a ver el tema relacionado con los principales problemas ambientales en nuestro planeta. Veamos los siguientes videos sobre la contaminación del agua. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¿Quiénes crees que son las consecuencias de la contaminación del agua? ¿Has visto algo así en tu comunidad o cerca de ella? ¿De qué manera cada uno de nosotros participa en la contaminación del agua? ¿De qué manera cada uno de nosotros participa en la contaminación del agua? A continuación, veamos qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y qué están haciendo en el siguiente video. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Los videos presentan propuestas para disminuir la contaminación. Puedes distinguir cuáles acciones le corresponden a los gobiernos, cuáles a las industrias y cuáles a los ciudadanos. Por ejemplo, a tu familia. Platica con tu familia que te sugieran otras medidas. En tu cuaderno, elabora una tabla que identifiquen estas responsabilidades. Una vez que identifiquen las acciones que los ciudadanos podemos realizar para mitigar la contaminación del agua, te invitamos a que elabores un cartel comunicándolas a tu familia. No olvides pegarlo en un sitio visible. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Imaginen lo grave que sería que nos quedáramos sin agua potable. Aunque muchos países del mundo ya están trabajando para contrarrestar los efectos de la contaminación, todos necesitan de nuestra ayuda. El esfuerzo de cada uno de nosotros es muy importante para asegurarnos un futuro libre de contaminantes. Por favor, pongan en práctica las sugerencias que conocimos en este programa de Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendencasa.cep.gov.mx Pásenla bien y recuerden cuidar nuestro planeta. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo partiendo de abajo hacia arriba Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto corta sobre la línea horizontal que marcaste Asegúrate de cortar por fuera de la playera No introduzcas las tijeras en ella 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera Estira a lo ancho y con ayuda de la regla mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!